Tengo una patria, tengo una vida, tengo un pasado que no se olvida Aquí en el Centro Cívico, porque está cerca de la casa donde yo vivo Es que aquí hay juegos, clases de karate, educación física, hay arte también, hay una biblioteca La niña ya se ha aprendido a danza, está con inglés conversacional Hay clases de computación y a eso, el Centro Cívico por la Paz Paz es como que digan, vengan aquí pero no a pelear, vengan a pasarla bien Vienen a compartir, a recrearse A mí por ejemplo, yo uso esto para alejarme un poco de las drogas y de la gente que la verdad no es exacta para mí De tantas drogas que hay, tantos conflictos, los chicos vienen a despejarse, a olvidarse de todos esos problemas que hay en casa Muchos amigos, buenas notas, todos son calidad amigos Prefiero el skate que el fútbol, la verdad Le voy a decir una cosa, es que el fútbol, si usted es bueno, lo apoyan Pero si es malo, lo critican y le dicen cosas En cambio cuando usted patina y es malo, lo apoyan Cuando uno cae, ahí están la gente para decirle, bien, bien, así sigue adelante, así se aprende Tengo tus ojos, tengo tu boca, el tacto de mis manos cuando te tocan Tengo tu risa, tu amor profundo, tengo mis pies para recorrer el mundo Tengo mi libertad Tengo tu risa, tengo tu risa, tu amor profundo, si usted es bueno, lo apoyan